Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal? Vamos a jugar Fall Guys. Increíble, vamos a preguntarle y ahora creo que también lo leo. Quiero saber quién es Brandon. ¿Qué usuario es Brandon? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué p***? ¡Ah! ¡Ah! Choy el primero. Eliminado en la carrera. ¡P***! 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 ¡Adiós, chifu! El primero fue Choy, ¿va? Sí. Vos, pero... El que canta, soy el ratón. No, ese no es el combate. Te informo que perdí. Ya soy malísimo. Voy bien, voy bien. Yo les informo que estoy... ¿Quién es Equipo Azul? ¿Quién es Equipo Azul? Yo soy Mario. Yo soy Azul. Lo he visto en mi ruedito, ni la de mi portero, el portero. ¿Tienes Azul? ¿Quién es Azul? Marío, Marío, Marío. Chifu es Azul. Yo, yo, yo soy Azul. Con L2 pueden poner los nombres. Con L2 pueden poner los nombres. Con L2 pueden poner los nombres. ¡Hombre! ¿Quién es ese muerto que hizo eso? Mucha... Chifu y Gabriel. ¡Hombre! ¡Sin Chinchi! ¡Tírame al centro, Shinchi! ¡Operante! ¿Vas allá atrás? ¿Vas allá atrás? ¿Vas allá atrás? ¿Vas allá atrás? ¡Ay! ¡Cielo Azul! ¡Cielo Azul! Puta, ¿están jugando? ¡No! Mi señora París está jugando. ¡Muchachos! ¡Definda! 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 No me ha quedado una. No me ha quedado una para rematar, muchachos. ¡No! ¡La puta madre! ¡Definda! ¡Uy, carajo! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Dale, chingici! ¡Nooo! ¡No! ¡No entra! ¡No entra! ¡Dale! Vamos, hay no plug, pero... ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay sí! ¡Cuidado! ¡Definda! ¡Saca Xavi! ¡Saca Xavi! ¡Qué juntas! ¡Bosta! ¿Quién por ahí en medio? ¡Ey! ¡Vamos por arriba! ¡Atacar a todos! ¡Que va para el Kassi! ¡No! no! 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 galapa 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 galaapa hola que hula susto no! 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 nos venimos abajo muchachos nos venimos abajo qué vergüenza yo estoy bien jodido t**as son una mierda Xavi, quitate aqui M Unterstützung No hombre, pablito, pablito mira daron DETE ¡iedo ya los ya pasura! Pablito, si me tirás, no fui a hacer fin de semana Pablito, si me tirás, no fui a hacer fin de semana Ay dios ¿Que va a perder, pabito, vos? ¡ Oh! ¡Pab kuntos! ¡Jeguadarkan! ¿Pero solo, muchachas? por favor y ese y ese mancha y no y no y ese y ese mancha y no y no y no a la vez a la salita buena buena Bueno, bueno, bueno. Me meta el primer recambio en esto del amor. ¡Muchas gracias!